Gracias a los que comenten su oración personal en la caja de comentarios, lo leeremos y pediremos por sus intenciones. En este momento, aprovecho para decirte, gracias Dios mío, deseo agradecerte por todas y cada una de las bendiciones que de ti he recibido. Te agradezco por el día gris y por el día soleado. Gracias Dios por los días de lluvia y por los días secos. Gracias por los días fríos y por los días de calor. Gracias por la salud y aunque suene un poco ilógico, gracias también por la enfermedad. Porque en ella he aprendido a valorar realmente cuando estoy bien. Gracias Dios mío por todo. Aunque en ocasiones me resulta difícil comprender lo que pasa en mi vida, debo tener la confianza de que tú siempre se estás obrando tu perfecta voluntad en mi vida. Y es que, ¿a quién iremos si no es a ti? Te doy gracias por todos los días en que no faltó el alimento en mi mesa, por el aire que respiro ahora mismo y que me permite seguir vivo. Señor Jesucristo, te agradezco por los méritos de tu pasión, muerte y resurrección. Te adoro. Te proclamo el Rey de mi vida. Espíritu Santo, te doy gracias por amarme y por protegerme. Te adoro y me consagro a ti en este día. Guíame y santifícame, ilumíname y fortaléceme. Me consagro a ti en este día. Virgen María, mi Santa Madre, Virgen hermosa y bendita, te doy gracias por tu intercesión y por tu gran amor. Madre mía, te amo, te alabo y me consagro nuevamente a tu poderosa intercesión en este día. San Miguel Arcángel, quiero agradecerte por la protección que me brindas y te pido que cuides de mí en este nuevo día. Precioso ángel de mi guarda, gracias porque no descansas y estás al pendiente de mí a lo largo de toda mi vida. Te amo y me consagro a ti especialmente en este día. Te pido que cuando me sienta triste o débil, me sigas regalando de tu fortaleza y que siempre pongas en mi camino personas que me ayuden y que me brinden palabras de aliento. De la misma manera te pido que no me permitas olvidarme de las personas que sufren o que están pasando por necesidades o momentos difíciles. Permíteme ser compartido y saber expresar apoyo y confianza con alegría y disposición. Con tu ayuda sé que es posible lograr cualquier cosa. Señor y Dios mío, en este día y desde este lugar en el que me encuentro ahora, me dirijo a ti humildemente y confiadamente para pedirte que me conserves en calma, que me llenes de tu paz, de tu confianza y sobre todo de tu gran amor. Dios mío, no permitas que me inquiete. Ayúdame a ser libre de los problemas y las preocupaciones que existen en este momento de mi vida. El día de hoy quiero ser libre y tener una confianza similar a la que tienen los pájaros que no se preocupan de lo que han de comer al día siguiente. Confiadamente quiero dejar todo en tus manos. Señor, confío en tu protección contra todo mal y en tu ayuda. Sé que estás allí, aun cuando a veces parece que no me escuchas. Dios mío, pido de tu bendición por mi salud. Pido de tu guía para las tareas que voy a desempeñar el día de hoy. Pido de tu amor para que sea derramado sobre mí, sobre mi hogar y sobre todo mi familia. Líbrame de todo mal y de toda amenaza. El día de hoy viviré con una sonrisa de alegría en mi rostro y gozo en mi corazón para que se note en mí la confianza de los hijos de Dios. Madre mía, en el comienzo de este día, te pido que me bendigas. Que tu amor y oraciones de madre me acompañen a lo largo de este día. En las dificultades de mi trabajo, por favor, ayúdame. Si flaqueo en mis buenos propósitos, por favor, ánímame. Cuando haya duda o indecisiones, guíame. En la oscuridad, ilumíname. Cuando los demás me desprecien, hazme sentir amado por ti. Cuando encuentre tribulaciones y peligro, por favor, defiéndeme. En las ansiedades y en las angustias del alma, dame calma y paz. Fortaléceme cuando me falten las fuerzas. Sálvame del pecado y no permitas que me olvides nunca de ti. Madre mía, te pido que si muriese en este día, me lleves en tus brazos a gozar de Jesús en el cielo. Padre nuestro, te doy gracias, Dios, por mis padres. Porque a pesar de sus errores, ellos han logrado que yo sacara lo mejor de mí. Me han procurado amor y salud y me han ayudado a que me convirtiera en la persona que soy ahora. Te quiero pedir, Dios mío, que los cuides y que, a pesar de la distancia que nos separa, nunca permitas que se sientan desamparados. Ellos son mi familia. Hazle saber que tú siempre estarás ahí por ellos y para ellos, amándolos incondicionalmente, así como me amas a mí. Ahora puedo ver su esfuerzo, sus lágrimas, su humanidad, sus errores, sus victorias y su extraña pero preciosa manera de amarme. Y doy gracias por cada una de esas cosas, porque sé que mi padre y mi madre nunca han sido perfectos y que siguen siendo humanos, humanos que fallan, que tienen sus propias emociones y que no siempre saben las respuestas. Señor, hoy me puse a reflexionar acerca de mi pasado y las imágenes que pasan por mi mente son tan oscuras, tan confusa. Dios mío, no alcanzo a entender cómo es posible que yo pudiera haber estado tan alejado de ti. La penumbra invadía mi alma, mi corazón siempre estaba agitado, mi mente siempre confundida y abrumada con tantas cosas. No sabía yo a dónde iba y tampoco me detenía a pensar en lo que hacía. No tenía conciencia de mi proceder. Y en otras ocasiones los pensamientos negativos, el orgullo, la ira y el coraje me hacían su presa y no sabía cómo librarme. Sin embargo, Dios mío, tú estabas ahí siempre, cuando todo me irritaba, cuando reaccionaba sin pensar. Pero tú, Señor, en tu misericordia, ahí seguías a mi lado, protegiéndome. Tenías a tus ángeles cuidándome como guardianes invisibles. Aunque yo te rechazara, tú me cuidabas. Me protegiste siempre, me libraste del mal. Gracias, Señor, porque tú no tomabas en cuenta mi mal comportamiento ni mi ingratitud para seguir conmigo. Hoy, humildemente, te pido que me perdones por ser ciego a tu presencia. Y también te pido perdón por ser sordo a tus palabras. Te pido perdón por el mal que causé a mis semejantes, consciente e inconscientemente. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gracias, Jesús mío, por la bondad con que me has escuchado. Me vuelvo a mis ocupaciones. Mi corazón queda contigo. En mi trabajo y en mis descansos me acordaré de ti. Y procuraré vivir con la dignidad que merece tu amistad divina. Dame tu bendición. Y concédeme todas las gracias que necesito para amar y servir con la mayor fidelidad. Creo, Jesús mío, que estás en el santísimo sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero no pudiendo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubieses recibido, me abrazo y me uno todo a ti. No permitas que me separe de ti. Amén. Si te ha gustado esta oración de la mañana, dale like y compártelo, para que puedan llegar bendiciones a mucho más hogares. Dios te bendiga y la Virgen Santísima interceda por todas nuestras intenciones. Que tengas un día lleno de bendiciones.